En Camaná es una tontería todo eso, simplemente el hospital no funciona, y si funciona, funciona. Entonces para qué oramos un carro cualquiera y lo echamos ahí y lo llevé al hospital. En el hospital bajé corriendo, llamé a los señores para que me ayuden. Cuando entraron al hospital, luego lo estaban auxiliando, le cosieron, tenía un hueco. Tenía un hueco, estaba sangrando del oído, tenía todo el ojo hinchado, un grande, todo morado. Entonces esa sangre es de su rostro, de su cara, de su cabeza entonces. Tenía un hueco acá, cuando lo limpiaron ahí pude ver mejor porque más antes estaba todo lleno de sangre, no se veía. En el hospital ya le limpiaron y pude ver, tenía un hueco grande acá, todo así, todo remangado, salida a la piel. Y en el hospital ya pudo reaccionar cuando lo atendieron? No, 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 no reaccionaba. Más bien yo estaba como que con miedo, no quería que lo toque, no quería que lo limpie, se movía. No, no decía. Y en ese momento que estaba hablando un poquito al menos yo intentaba decirle a Rani qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Le decía, no me decía nada, lo único que quería es que no lo toque, déjenme dormir, voy a dormir. De ahí no pusieron una inyección para el dolor, me dijeron y se quedó dormido ahí. Se quedó dormido hasta que lo trajimos todo el camino. Y Pedregal se puso un poco mal, empezó a botar sangre por la boca y por el oído, le estaba saliendo a él. Más encefálica me dijo. Se está despeorando. Le pudieron, le pudieron, le pudieron, le pudieron poner esa, esa bolsa de aire creo. Y ya al menos con eso, yo dije con eso al menos ya siquiera vamos a llegar. Llegamos al hospital, en emergencia, rápido, el señor, yo vine adelante con el señor que estaba conduciendo. Le decía, mantenga la sirena prendida para que le den, para que le den paso, ¿no? Sí, el señor estaba haciendo todo lo posible, se puso nervioso también el señor, estaba sudando sus manos. Llegamos y fue tarde. Llegamos a un cadáver contra esos culpables, esos culpables, esos asesinos. Yo pido que me apoyen, que se haga justicia. Él era el sostén de su familia. Él era el único sostén de la familia y yo me dedicaba a los bebés solamente. Son pequeños, de 4 y 6 años. Yo solamente me dedicaba a ellos, ahora... No sé qué va a ser, tendré que sacar adelante como sea, no sé, tendré que ponerme a trabajar. Me queda de otra.